Vamos de victoria en victoria también La Biblia dice vamos de poder en poder Salmista, pongámonos de pie para la lectura de la palabra de Dios Amén, vamos a ir rápidamente a las escrituras Gracias adoradores Amén, amén, amén Vamos a ir al libro de Marcos capítulo 10 Marcos capítulo 10 También tenemos, me pasaron esta nota La visita del pastor Diego Orocio y Patricia Bustamante desde Colombia Dice, ¿dónde están? ¿Pueden levantar la mano? Acá en la derecha Demos un fuerte aplauso a ellos Bueno, tenerlos en la casa de Dios Esta noche con nosotros Amén Marcos capítulo 10 ¿Tienen todos? Dice así la palabra de Dios Si no tiene Biblia Vamos a proyectarlo aquí en la pantalla Para que todos puedan aprovechar la oportunidad De la lectura de la palabra de Dios Verso 46 Dice, entonces vinieron a Jericot Y al salir de Jericot Él y sus discípulos Y una gran multitud Martimeo el Ciego Hijo de Timeo Estaba sentado junto al camino mendigando Y oyendo que era Jesús Nazareno Comenzó a dar voces y a decir Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Y muchos le reprendían Para que callase Pero Él Pero Él Diga conmigo Pero Él Clamaba Mucho Más Diga mucho más Él clamaba mucho más Hijo de David Ten misericordia de mí Y muchos le reprendían Para que callase Pero Él clamaba mucho más Hijo de David Ten misericordia de mí Entonces Jesús deteniéndose Mandó a llamarle Y llamaron al ciego Diciéndole Ten confianza Levántate Te llama Él entonces Arrojando su capa Era la costumbre que los Pordioseros en ese tiempo La gente que mendigaban Por una limosna Usaban un vestuario específico Era el vestuario De las personas Méndigas Y en ese momento Dice que Él echó Se quitó ese Ese vestuario Esa capa Se levantó Fue a Jesús Respondiendo Jesús le dijo ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo Maestro Que recobre la vista Y Jesús le dijo Ven Vete Tu fe Te ha salvado Y enseguida Recobró la vista Y seguía A Jesús En el camino Aleluya Gloria al Señor Yo quiero Por unos minutos Esta noche Predicar en el tema El clamor Que cautiva La atención De nuestro Dios Vamos a orar Señor Jesucristo Levante su voz Diga Señor Prepara mi mente Y mi corazón Esta noche Para recibir Tu palabra La simiente divina Señor Que caiga en buena tierra Dios mío Que pueda producir En nosotros Fruto Al ciento por uno Sabemos Señor Que tu palabra Nunca retorna vacía Sino que cumple Con el propósito Para el cual Has sido enviada Gracias te damos Señor En el nombre Del Señor Jesucristo Todos dicen amén Amén Todos gritan amén 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 Tomen asiento Por favor Ya saben Cuál es nuestra Modalidad aquí Si está sentado Aquí abajo Tiene que salir Por la ove razón Y retorna al santuario Por favor Busque un asiento En el segundo nivel El clamor Que cautiva La atención De Dios El clamor Que cautiva La atención De Dios A través de la palabra De Dios Podemos notar Que Dios Oye Dios escucha El clamor De gente Desesperada En Génesis 21-16 La Biblia nos dice Que Agar Y su hijo Ismael Se hallaban En el desierto De Beersheba Y les faltó Agua Y su madre Para no ver Morir De sed A su hijo Lo acostó Debajo De un arbusto Y ella se fue A una Distancia Considerable Y se sentó Allí Y fue En ese momento Que Ismael Dice la Biblia Alzó Su voz Y lloró Clamó A Dios Y lloró Dice la Biblia Y en el Verso 17 Nos concluye Diciendo Que Dios Oyó Ese clamor De este Muchacho Dios oyó El clamor De Ismael Luego en Éxodo 3-9 Una vez más En referencia A que Dios Es cautivado Por el clamor De alguien Desesperado Y una vez más En Éxodo 3-9 Dios expresa Por medio De Moisés Diciendo El clamor Pues de los hijos De Israel Ha venido Delante de mí Dice el Señor Y también He visto La opresión Con que los egipcios Los oprimen El clamor De mis hijos Ha llegado Hasta mis oídos Dios Escucha Un clamor Desesperado En Salmos 40 Verso 1 David Se hallaba En una situación Apremiante Estaba siendo Perseguido Por Saúl Y él dice Pacientemente Esperé A Jehová Y se inclinó A mí Y oyó Mi clamor Vuestro Dios Escucha El clamor Desesperado De sus hijos Dios oye El clamor De aquellos Que desesperadamente Y de corazón Lo buscan A él Casualmente Dios Hablando Por boca Del profeta Isaías Dicen Isaías 65 24 Y antes Que clamen Responderé Yo Dice el Señor Antes de que clamen Yo ya voy a responder Y mientras Aún hablan Yo habré oído Dice el Señor El Señor Se haya presto Al clamor De sus hijos En nuestro texto Esta noche Leímos Que la manera De recuperar Nuestra visión Se haya conectado Con el hecho De abrir Su boca Y clamar El nombre Del Señor Jesucristo Cuando el ciego Bartimeo Quien se hallaba Sentado Pidiendo limosna Al pie del camino Que conducían A la ciudad De Jericón Oyó que el Señor Jesús Se hallaba pasando Cerca De donde estaba Él Tal vez Él no podía Ver Pero podía Oír Y podía También Hablar Y cuando Él supo Que el Señor Pasaba cerca A él Él comenzó A clamar La palabra Griega Clamor Es Kraso Que literalmente Significa Clamar Llamar Con alta Voz Gritar Con propósito Llamando A alguien Específicamente Por nombre Es lo que Significa Esta palabra Kraso Ahí en el Original griego Del Nuevo Testamento Y el ciego Bartimeo Cuando oyó Que el Señor Jesús Se hallaba Pasando Cerca A él Él no Simplemente Susurró El nombre Del Señor Él no Oyó Que el Señor Estaba pasando Cerca De donde Él estaba Y aplaudió Sus manos Con desgano No Él no abrió Su boca Y expresó Solenemente Sus sentimientos Diciendo Señor Por favor Ayúdame No La Biblia Dice claramente Que él Clamó En otras palabras Él subió El volumen De su voz A lo máximo Simplemente Porque su necesidad Era tan grande Y la única esperanza De recobrar Su vista Se hallaba Pasando Cerca de él Y cuando su necesidad Es grande Hermano Hermana Esta noche Y se encuentra Desesperado Su clamor También va a ser Grande Mi pregunta En esta noche Tiene alguna Necesidad especial Está necesitado De un toque De la mano De Dios Quiere que Dios Lo saque De la situación En la que se encuentra Quiere recuperar Su visión Bueno La recuperación De su visión Se haya conectado Con un clamor De alabanza Es tan importante Esto Cuando su necesidad Es grande Y se encuentra Desesperado Su clamor También va a ser De la misma manera Porque el volumen De su voz Por lo general Es proporcional A la magnitud De su necesidad El año El año pasado Les he contado Mi testimonio Llegué a casa Ya más de un año Atrás Y llegué a la casa Como a las nueve y treinta Diez de la noche Y cuando llegué Mi esposa Ya estaba acostada En cama Y me pidió Que fuera Y sacara el correo Del buzón Salía afuera Me puse Sandalias Ya me preparé También para irme A la cama Me puse sandalias Y fui Bajé unas quince Escaleras Fui a la calle Extraje El correo Que estaba En el buzón Cuando comencé A subir las escaleras Por alguna razón No sabemos Exactamente por qué Pero me resbalé Y mi dedo Gordo del pie El más grande del pie Lo llamamos Dedo gordo Porque es el más gordo Excepto que el suyo Sea flaco Entonces cambia la cosa Pero se me resbaló Y se me quedó Trabado En el ángulo De la escalera Y se me abrió En la mitad Totalmente El dolor Ustedes no quieren imaginarse Dios mío Fue un dolor Intenso Insoportable Sangre por todo lado De alguna manera Llegué a la puerta De la casa Y cuando abrí Grité Clamé Llamé a mi esposa Ella me oyó Y bajó Con una toalla Cuando me miró Miró la sangre Y me envolvió El pie Con esa toalla Y me llevó Al hospital Gracias a Dios Cuando sentí Ese dolor Yo no solamente Hablé Por favor Venga a ayudarme No Fue el clamor Fue intenso ¿Saben por qué? Porque el dolor Era intenso Y necesitaba ayuda Inmediata Necesitaba auxilio En el momento Estaba que alguien Me socorriera Cuando el dolor Es intenso Cuando la necesidad Es intensa Su clamor También va a ser Intenso Usted no va a llegar A la casa de Dios Y va a sentarse Cómodamente En estas sillas Y va a esperar Que el colar Alabia a Dios Y lo entretenga A usted No Cuando usted Trae una necesidad Intensa En su vida Usted va a venir Desesperado Y decir Señor No tengo A quien acudir Ya los doctores Han dicho esto Ya me ha pasado esto Tengo esta necesidad Y el único Que me puede ayudar Eres tú Y sabe que El Señor Está pasando Por aquí Esta noche Y hay un clamor Que le va a cautivar Al Señor Hay un grito Que va a cautivar La atención De nuestro Dios Es fácil Reconocer La diferencia Entre un llamado Con voz normal Y un llamado Que implica Emergencia Porque ese llamado De emergencia Va a ser En alta voz Y con desesperación Es fácil Diferenciar Estas dos cosas Dios mide La intensidad De nuestra necesidad Por la intensidad De nuestra voz Jeremías Dice en el capítulo Treinta y tres Tres Clama a mí Y yo te responderé Usted clama al Señor Y el Señor Indiscutiblemente Le va a responder Si usted cree Eso Dice un fuerte aplauso Al Señor Y diga Aleluya Clama a mí Y yo te responderé Una vez más La palabra hebrea Traducida como Clamar Es cara Es cara Que literalmente Significa Grito Un clamor Con alta voz Es lo que significa Un grito Es un clamor Con alta voz Y escuche esto Sus ojos Nunca Van a ser abiertos Sus ojos Nunca van a recuperar La visión Hasta que usted No clame a Dios Con un clamor De alabanza Porque el clamor Del ciego Martimeo No solamente Fue un clamor Desesperando Sino que fue Un clamor De alabanza La recuperación De su visión Se haya conectado A su clamor De alabanza Si usted Se haya aquí Esta noche Y ha perdido La visión Que un día Dios depositó En su vida Se ha perdido La pasión Por las cosas De Dios Se ha perdido Su primer amor Por las cosas Del Señor Si se encuentra En esta noche Confundido Si no tiene Dirección Para su vida Cuantas veces Lo escuchamos Decir a la persona No sé Estoy confundido No sé Ni a donde Estoy yendo Bueno Si ese es usted Tengo buenas noticias Para usted Esta tarde Y noche El Señor Jesucristo Se haya pasando Por este lugar Él se encuentra Más cerca De lo que usted cree Y si usted Clama Y si usted Lo llama Si usted Clama Con alabanza Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí El Señor Va a escuchar Su clamor Y usted Va a recuperar Su visión Usted Va a recibir Su sanidad Usted Va a recibir Salvación Usted Va a recibir Lo que vino Buscando Denle un fuerte Aplauso Al Señor Y de un clamor De alabanza Todo 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 Lo que necesitamos De parte De nuestro Dios Se haya conectado A nuestro clamor De alabanza Usted Usted va a recibir Lo que vino Buscando En ese servicio Esta noche De parte De Dios Si comienza A clamar Y alabar El nombre Del Señor Jesucristo Aleluya Por eso Si usted No puede Entrar A un servicio Como este De una manera Casual Rutinariamente Domingo En la tarde Oh Voy ahí Y solamente Observar Hay muchos Que ni siquiera Abren su boca Para decir Aleluya Mucho menos Aplaudir sus manos En alabanza A Dios No Si usted Está necesitado De algo Si usted Sabe Que el único Que lo puede Ayudar Es el Señor Jesucristo Va a tener Que abrir Su boca Y va a tener Que clamar En forma De alabanza Al nombre Del Señor Jesucristo Aleluya Porque el ciego Martimeo Era ciego Él no tenía La habilidad De ver Lo que se Allaba sucediendo A su alrededor Sin embargo Y esto es importante Su alabanza Nunca Debe de estar Regida O legislada Por lo que tiene O por las circunstancias Que se haya Confrontando Muchos Muchos no pueden Alabar Cuando vienen A la casa de Dios Porque se hayan Concentrados En lo que no tienen Y cuando usted Se concentra En lo que no tiene Simplemente No tiene La libertad Para alabar A su Dios Hay muchos Hay muchos Que vienen Concentrados Bueno Es que no tengo Trabajo Es que no tengo Transportación Es que no tengo Un lugar donde Vivir Es que realmente No tengo dinero Y cuando el hijo De Dios Se concentra En lo que no tiene Simplemente No puede Alabar A Dios Pero si usted Logra cambiar Su enfoque Su perspectiva Esta tarde Y en vez De concentrarse En lo que no tiene Se concentra En lo que tiene Porque el ciego Bartimeo No tenía Vista Pero si tenía Voz Él no podía Ver Pero si tenía Buenas Cuerdas Bucales Y él Usó Lo que tenía Tal vez No tiene Trabajo Pero tiene Salud Tal vez No tiene Un carro Pero tiene Dodge Pies Tal vez No tiene Casa Pero tiene Un techo Para vivir Tal vez No tiene Dinero Pero tiene Vida Tal vez No tiene Riquezas Materiales Pero tiene Riquezas Celestiales Usted Tiene El Espíritu Santo Usted Tiene Una iglesia Como esta Usted Tiene Hermanos En la Fe Usted Tiene La Verdad Usted Tiene Un Pastor Usted Tiene Al Señor Jesús Y si Tiene Al Señor Jesús Tiene Todo Dice El Apóstol Pablo Que En el Señor Jesucristo Estamos Completos Aláben Y denle Gracias A Dios Por lo Que Tiene Porque 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 ese Es el Secreto Si usted Alaba A Dios Por lo Que Tiene Dios Le va A proveer Lo 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 Tiene So Usted Diga Señor Aleluya Estoy Pasando Por una Situación Difícil Y no Tengo Esto No Tengo Acá Pero Te Tengo A Ti Señor Yo Te Alabo En Esta Noche Y si Usted Le alaba A Dios Por lo Que Tiene Dios Se Va Encargar De Suplirle Lo Que No Tiene Si Usted Cree Eso Aplauda Sus Manos Abra Su Boca Y De un Jemore De Alabanza Al Dios De Los Cielos Aleluya Tal Vez Tiene Un Dolor En Su Cuerpo Conséntrese Que Todavía Está Vivo Y Con Lo Que Tiene Alávele Al Señor Porque Bartimeo No Tenía Vista Pero Si Tenía Buena Voz Dice No Lo Veo Pero Oigo Que Él Está Aquí Siento Que Él Está Aquí No Tengo Vista Pero Voy A usar Lo Que Tengo Tengo Buenos Pulmones Tengo Buena Caja Toráxica Tengo Buen Oxígelo Así Es Que Yo Voy A Clamar Jesús Hijo De David Hay Misericordia De Mi Aleluya Mire Si usted Viene Todo Deprimido Y Triste Concentrado En Lo Que No Tiene Le Va A Decir Algo Que Puede Ayudarle Muchísimo En Su Caminar Con Dios El Señor Jesús No Es Atraído Por Su Necesidad Porque El Señor No Fue atraído Por La Necesidad De Bartimeo Bartimeo Era Ciego Y El Señor No Fue atraído Hacia Él Debido A su Ceguera Sino Por Su Clamor Lo Que Atrajo Lo Que Cautivó La Atención De Nuestro Dios Fue El Clamor De Bartimeo Porque Muy Bien Dice La Biblia Que El Señor Estaba Pasando Por Allí Y El Señor Podía Haber Continuado Caminando Y Pasar De Largo Pero Hubo Algo Que Lo Detuvo Hubo Algo Que Cautivó La Atención Y Eso Sucede Cuando Venimos A La Casa De Dios Igual Había Una Multitud Alrededor Del Señor Había Muchos Que Lo Seguían Simplemente Por Ser Curiosos De Los Milagros Que Él Hacía Otros Le Seguían Por Conveniencia Otros Simplemente Lo Seguían Por Costumbre Igual Que La Iglesia Hoy En Día Pero Cuando Hay Alguien Que No Lo Sigue Por Seguir Sino Que Dice Señor Tú Eres Todo Para mí Tú Eres Mi Salvador Tú Eres Mi Suplidor Tú Eres Mi Dios Señor Cuando Usted Sabe Que El Señor Es Todo Para Usted Va A Haber Un Clamor Que Sale Dentro De Su Ser En Alabanza A Él Aleluya El Señor Jesucristo No Fue Atraído Por Lo Que Martimeo No Tenía O Por Su Necesidad Sino Por Su Clamor De Alabanza Y Eso Va A Suceder Antes De Ir A Casa Esta Noche Alguien Va Cautivar La Atención De Nuestro Dios Por Un Clamor De Alabanza No Fue Un Clamor Simplemente Por Clamar Sino Un Clamor De Alabanza Fue Un Clamor De Alabanza Que Suplió La Necesidad Que Él Tenía Y Si Usted Y Yo Hacemos Lo Mismo El Resultado Va A Ser El Mismo Hay Creyentas Que Tienen La Actitud Que Servirle Entonces Voy A Alabarle Entonces Voy A Rendir Mi Vida A Él No Esa No Esa no es La Manera De Obtener El Favor De Nuestro Dios La Manera De Obtener El Favor De Nuestro Dios Es Clamando Con Alabanza En Medio De La Necesidad Hubieron Instancias En La Palabra De Dios En Que El Señor Fue Atraído Por La Necesidad De Alguien Fue Movido En Base A La Necesidad Que Una Persona O Personas Tenían En Algún Lugar Y El Señor Fue Y Suplió Esa Necesidad Por Ejemplo El Señor Fue Movido A Pasar Por Samaria Porque En Su Pre Visión Él Vio La Necesidad Que Había Una Mujer Samaritana No De No Muy Buena Reputación Sin Embargo El Señor Pasó Por Y Dios La Escogió Para Traer Avivamiento A Toda La Región De Samaria En Ese Caso Dios Fue Traído Por La Necesidad De Ella Pero En El Caso De Bartimeo El Señor Jesús No Fue Traído Por La Ceguera O La Necesidad De Él El Señor Jesús Fue Traído Por Su Clamor De Alabanza Cautivó La Atención De Nuestro Dios Hizo Que Dios Parara Dice La Biblia Que Él Se Detuviera Aleluya E Instantáneamente Cuando Él Oyó Ese Clamor De Alabanza Inmediatamente Lo Detuvo Al Señor Jesucristo Y El Señor Hizo Algo Por Causa De Ese Clamor Bartimeo Clamó Su Clamor No Fue Un Simple Clamor Él Clamó Con Alabanza Él Clamó Diciendo Jesús Hijo De David Ten Misericordia De Mi La Frase Hijo De David Para La Mente Judía Para La Mente Hebrea Era El Ápice De Todas Las Alabanzas Porque Cuando Él Dijo Jesús Hijo De David Lo Que Bartimeo Realmente Estaba Diciendo Era Jesús Tú Eres El Mesías Jesús Tú Eres El Dios Redentor Jesús Tú Eres El Dios Salvador A Quien Hemos Estado Esperando Por Mucho Tiempo Hermanos El Ciego Bartimeo Tuvo Una Revelación De Quien Era El Señor Jesucristo Él Se Dio Cuenta Que No Era Simplemente Un Profeta Él Se Dio Cuenta Que No Era Un Enviado De Dios Solamente Él Recibió Esta Revelación Que Él Era El Mesías Era Dios Manifestado En Carne Era Dios El Salvador De Este Mundo Tú Eres El Alfa Tú Eres La Omega Dice Bartimeo Tú Eres El Principio Tú Eres El Fin Tú Eres El Que Era El Que Es El Que Ha Venir Tú Eres El Mesías El Dios Todopoderoso Ale 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 Tú Tú Eres A Quien Hemos Estado Esperando Por Mucho Tiempo Si Bartimeo Tal vez Tenía Incapacidades Ópticas Pero Él Él No Tenía Problemas Con Sus Cuerdas Bucales Y Las Usó Él Usó Lo Que Tenía Use Lo Que Usted Tiene Aquí Esta Noche Él Usó Para Aclamar El Nombre Del Señor Jesús Con Intensidad Jesús Hijo De David Ten Misericordia De Mí Y La Multitud La Gente Dice Nuestro Texto En El Verso 48 Que Los Reprendían Para Que Hiciese Silencio Hey Cállate Estás Levantando La Voz Demasiado En Alto El Volumen Está Demasiado Alto Oh Cállate A Silencio Es la Reacción De La Gente Acaso Que Dios Es Sordo Porque Gritas Tan Fuerte Le Decía La Gente Y Hermanos Y Hermanas Sabemos Que Nuestro Dios No Es Sordo Él Escucha Él Oye Muy Bien Pero Hay Algo Que Cautiva La Atención De Nuestro Dios Cuando Alguien Clama Con Con Alabanza Y Desesperación Hay Veces Que Topamos Fondo Y No Sabemos Cómo Vamos A Salir De Eso Y Si Usted Clama Dios En Ese Momento Desesperante Con Un Clamor De Alabanza Ese Clamor De Alabanza Lo Puede Sacar No Importa Que Tan Profundo Sea Ese Hoyo De Desesperación Ese Clamor De Alabanza Lo Va Sacar De Allí Hay Poder En El Clamor De Alabanza Al Silencio Miren Si Usted Está Sentado Alguien Que Cada Vez Que Se Aplauden Sus Manos O Cuando Es Tiempo De Alabar Se Pone En Pie Y Alaba Dios Y Lo Miran Con Mala Cara Yo Me Cambiara De Asiento Permiso Porque Dios Ha sido Demasiado Bueno Conmigo Yo No Me Puedo Quedar Callado Yo No Me Puedo Quedar Quieto Yo No Me Puedo Quedar Con Los Brazos Cruzados Dios Levanta Su Voz Y Alaba Dios Con Un Cabor De Elevanza Hágalo Con Intensidad Y Con Fuerza Alguien Grite Aleluya Y Hay Veces Que Aquí Adentro Quieren Silenciarnos Y Hay Veces Que Allá Afuera Quieren Silenciarnos Esta Generación Esta Sociedad Moderna Pero Moralmente Degradada Es Lo que Está Tratando Y Hacer Hoy En Día Con Nosotros El Mundo Quiere Silenciar Nuestras Voces Nos Está Diciendo Que Nos Callemos Que No Digamos Nada Están Tratando De Marginalizarnos Para Que El Nombre De Jesús No Sea Mencionado En Lugares Públicos Mencionar El Nombre De Jesús En Lugares Públicos En Este País Ahora Es Algo Que Políticamente No Es Correcto Nos Van Apuntar Nos Van A Marginalizar Nos Van Inmediatamente A Dar Nombres Y Apodos Y Todo Tipo De Cosas Aún Nos Van A mirar Con Malos Ojos Y Nos Van A Criticar Si Usted Usa El Nombre Del Señor Jesús En Público Casualmente Diciembre Pasado En El Día De Las Festividades Navideñas Ahí En Pensilvania Una Casa Decoró Su Casa Y puso El Nombre Jesús Con Luces Bien Grandes Y Todo El Vecindario Todo Esa Zona Se Enojaron Contra Esta Casa Porque Habían Puesto El Nombre De Jesús Los Llevaron A Corte Hicieron Una serie De Cosas Para Que Qiten El Nombre Para Que Apaguen Esas Luces Pueden Tener Luces Pero Que Jesús No Se Ha Puesto Allí Hasta La Corte Los Llevaron Hermanos En Ese Tiempo Estamos Viviendo Hoy En Día Todos Los Que Invocamos El Nombre Del Señor Jesús Estamos Siendo Atacados Estamos Siendo Perseguidos Estamos Siendo Mofados Y Están Diciéndonos Del Mundo Hagan Silencio A Eso No Le Molesta Que Usted Mencione El Nombre De Alá O De Mohamed O Cualquier Otro Dios Pero El Momento Que El Nombre De Jesús Es Mencionado Se Ofenden Y Quieren Silenciarnos El Gran Escándalo Que Hicieron Aquí En La Oración El Día De La Oración Cuando Habían Diferentes Religiones Representadas Y Aquel Que Fue Invitado A Orar Al Final Oró Diciendo Para Concluir Su Nación En El Nombre Del Señor Jesucristo Nuestro Dios Y Salvador Dios Mío Gran Escándalo Gran Problema Que Se Ofendieron Que Hicieron Aquí Y El Mundo Quiere Silenciarnos Quiere Decirnos Que No Mencionemos Que No Usemos Mucha Menos Que Clamemos El Nombre Del Señor Jesucristo Pero Hermanos Esto No Nos Debería De Tomar Por Sorpresa Nosotros Porque El Señor Nos Advirtió Que En Los Últimos Tiempos En Mateo 24 9 Íbamos A Ser Aborrecidos Por Casa De Su Nombre Usted Puede Orar En Los Títulos En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Espíritu Santo Y Nadie Dice Nada Usted Puede Orar En El Nombre Del Ángel Morona Y Nadie Dice Nada Usted Ora En Nombre De Alá Y Nadie Dice Nada O En El Nombre De Mohamed Y Nadie Dice Absolutamente Nadie Nadie Se Queja Oh Pero En El Momento Que Dice En El Nombre Del Señor Jesús Wow Y El Mundo Quiere Que Hagamos Silencio Y Hay Muchos Que No Solo Afuera Hay Muchos Aquí Adentro Quieren Que No Levantemos Nuestra Voz Y Clamemos Con Alabanza Al Nombre De Jesús Yo Digo Como La Gente En Los Partidos De Fútbol De Béisbol De Básquetbol Alguien Hace Un Gol Hace Alguien Hace Un Home Y Y La Gente Grita Gol Y Se Desespera Y Hacen Todo Eso Y Se Dan High Five Y Hace Un Gran Escándalo Y Sabe Que Un Gol No Cambia La Vida De Nadie Pero Cuando Usted Clama El Nombre De Jesús El Pecador Se Arrepiente Enfermedades Salen El Oprimido Es Liberado De La Opresión Maléfica Porque Hay Poder En El Nombre Del Señor Jesucristo Y Si Alguien Se Emociona Y Alguien Clama Más Por Un Gol Hermanos Cuanto Más Nosotros Clamar El Nombre De Aquel Que Rompió Las Cadenas Del Pecado Aquel Que Nos Liberó De La Valdad Aquel Que Pagó Con Su Sangre El Precio De Mi Salvación Levante Su Voz Clave Jesús 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 Yo te Alabo Y El Señor Va a ser Cautivado Por El Clamor De Alguien Aquí En Esta No Va a ser Cautivado Por Aquellos Que Están Sentados Cruzados De Brazos Con Sus Labios Cerrados No Han Dicho Ni Siquiera Un Aleluya Todavía Pero Hay Otros Desde Que Llegaron Han Estado Aleluya Yo Te Alabo Señor Yo Te Exalto Señor Yo Vino Esta Noche A Aclamar Y Alabar El Nombre Del Señor Jesús Es Lo Que El Diablo Quiere Él Quiere Silenciar Su Voz Sh Hey Estás Gritando Estás Clamando Demasiado Fuerte Sh Bájale El Volumen Haz Silencio Es lo que El Diablo Quiere El Diablo Le Encanta Cuando Usted Está En La Iglesia Y Tiene Los Hay Muchos Que No Solamente Se Sientan Con Los Labios Cerrados Pero Hacen Todavía Para Que No Solo El Diablo Los Miren Sino Nosotros También Le Va Decir Dios No Va Hacer Dios No Mata Un Piojo De Su Cabeza Si Usted No Le Alaba Eso Fue Para Los Piojosos Dios Dios No Va Hacer Nada La Liberación De Su Problema La Sanidad De Su Enfermedad La Solución De Su Problema Está Conectado Con Alabanza No Cualquier Clamor Clamor De Alabanza Si Es La Estrategia Del Diablo En Este Tiempo Silenciar La Voz De Los Pentecostales En Cerrar En Estas Cuatro Paredes Y Silenciar Nuestra Voz Lo Único Que Quiere Es Que Lleguemos Que Nos Sentemos Que Hagamos Tortitas De Manteca Hagamos Pupusas Y Empanadas Espiritualmente Hablando Y Nos Vayamos A Casa Amigo Usted No Ha Alabado A Dios No Ha Clamado El Nombre Del Señor No Ha Exaltado El Nombre De Jesús Absolut Y Él Quiere Encerrarnos Mucho Menos Que Vayamos Afuera Y Proclamemos El Nombre De Jesús En Las Calles De Nuestra Sia Oh Eso Él No Quiere No 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 El Diablo Quiere Silenciar Nuestras Voces Aquí Y En Público También Y Con Muchos Él Ya Lo Ha Logrado Ella Los Tiene Controlados En Los Trabajos Cuando Es Tiempo De Orar Por Los Alimentos Muchos Ya Ni Oran Porque Les Da Vergüenza Orar En El Nombre De Jesús En Los Restaurantes Ya No Oran Porque La Gente Los Mira Y Los Van A Avergonzar El Mundo Ha silenciado La Voz De Los Pentecostales Del Nombre Es Es Una Vergüenza Yo Vengo A Despertar Es Un Poquito Y Decir El Diablo No Va A Silenciar Mi Voz Porque El Señor Jesucristo Ha Sido Demasiado Bueno Conmigo Porque Como Podremos Bajarle El Volumen A Nuestra Voz Y No Alabar A Nuestro Dios Con Todo Lo Que Él Ha Hecho En Nuestras Vidas Se Acuerda Se Acuerda Cuando Su Vida Se Allaba En Una Bancarrota Espiritual Emocional Y En Casas Aún Física Usted Se Allaba Perdido Usted Se Allaba Perdida Se Allaba Confundido No Tenía Dirección Para Su Vida Muchos Estaban Tristes Solos Abandonados Deprimidos Con De Drogas Y De Todo Tipo De Permanción Pero Un Día Como Este Usted Entró En Este Lugar Estaba Desesperado No Sabía Que Hacer Y Usted Clamó Y Dijo Señor Jesús Ayúdame Sálvame Rescátame Usted Comenzó A Clamar Jesús Hijo De David Ten Bisericordia De Mí Y El Señor Escuchó Su Clamor Cómo Voy Hacer Silencio En Esta Noche Si Cuando Pienso En Las Bondades De Mi Cristo Y Todo Lo Que Ha Hecho Por Mí De Mi Corazón Sale Un Aleluya Gracias A Dios Él Me Ha Salvado A Mí Al 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 Señor Al Glorifica Al Señor Al Exalte El Nombre Del Señor El Diablo No va A silenciar Mi Voz Ojalá Que Usted Diga Lo Bien El Diablo No Va A silenciar Mi Voz Dios Ha Sido Demasiado Bueno Conmigo Aleluya Han Pasado Solo Seis Meses Desde Que Tuve Mi Operación En Mis Cuerdas Bucales Y Cuando El Doctor Dijo Ok Le Hacemos La Operación Cirúrgicamente Vamos A cortar Ese Tumor Vamos A extraer Lo Pero Él Ya No Va Poder Predicar Ya Va Poder Levantar La Voz A lo Máximo Que Va Poder Hacer Es Simplemente Hablar Con Una Voz Normal Pero Nunca Más Va Poder Levantar La Voz Nunca Más Va Poder Predicar Ejecutar Las Funciones De Un Pastor En Los Domingos Decía El Doctor Eso Se Acabó Va A tener Que Buscarse Otra Profesión Va A decir Este Fue Un Golpe Severo Para Mí De Repente El Mundo Se Me Derrumbó Frente A Mis Ojos Sentí Que Estaba Acabado Me Sentí Perdido Por Unos Momentos Pero De Repente Mi Fe En Las Promesas De Mi Dios Se Activaron De Repente Y Comencé A Darle Gracias A Dios Con Lo Que Tenía En Ese Momento No Tenía Voz Ni Para Decir Amén No Tenía Voz En Absoluto Pero Me Levantaba Temprano En La Mañana Y Digo Señor Te Voy A Lavar Con Lo Que Tengo No Tengo Voz Pero Si Tengo Mano Señor Y Lo Único Que Podía Hacer Es Esto No Me Salía Ni Una Sola Palabra No Me Salía Ningún Solo Sonido Por Mis Puertas Locales Pero No Tenía Voz Pero Si Tenía Manos No Tenía Voz Pero Si Tenía Pies No Tenía Voz Pero Si Tenía Vida Dios Mío Y Hay Veces Que No Tenemos Ciertas Cosas Pero Esa No Es Una Escusa Para No Alabar A Dios Alabe A Dios Con Lo Que Tiene Es Por Eso Que Esta No Puedo Hacer Silencio Yo Quiero Levantar Mi Voz Y Decir Señor Yo Te Alabo Con Todo Mi Se Yo Te Alabo Desde Que Se Levanta El Sol Hasta Que Se Pone Señor Tu Nombre Va A ser Exaltado Tu Nombre Va A ser Glorificado Tu Nombre Va A ser Proclamado Señor No No Diga Que Me Quede Quieto No Me Diga Que Haga Silencio No Me Diga Que Le Baje El Volumen A Mi Voz No 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 Se Ha Habido Un Tiempo En que Hay que Alzar El Volumen A La Voz En Camor De Alabanza Es En Este Tiempo Y No Solo Aquí Aquí Allá Y Donde Quiera No Se Avergüente Del Nombre Evangelio Porque Es Potencia De Dios Para Salvación A Todo Aquel Que Cree No Me Diga Que Le Baje El Volumen A Mi Voz Esta No Hay Muchos Aquí Que Tienen Buenas Cuerdas Bucales No Tienen Una Garganta Como Mi Garganta Después De Predicar 39 Años De Predicar Este Evangelio Día Y Noche 5 6 7 Vez A La Semana Muchas Veces Por 39 Largos Años Todavía Puedo Levantar Mi Voz Para Mi Dios Hay Muchos Que Han Usado Sus Voces Para Maldecir Para Pecar Para Gritar En Estadios Para Gritar Para Eso Han Usado Las Voces Muchos De Ustedes Porque No Cambia Su Perspectiva Porque No Cambia Eso Y Dice Voy A Usar Estas Cuerdas Vocales Voy A Clamar Como Bartimeo Jesús Hijo De David Ten Misericordia De Mí Y Les Reprendían A Silencio No Digas Nada Bájale El Volumen A La Voz Pero Me Encanta Porque En El Griego La Palabra Clamar En El Nuevo Testamento En El Original Griego Donde Dice Que Él Clamó Y Clamar Está En Un Modo Continuativo Es decir Que Él No Se Clamó Una Vez Como Dice La Biblia No Estaba En Modo Continuativo Es decir Que Él Clamó Y Continuaba Clamando Jesús Hijo De David Ten Misericordia De Mi La Biblia Solo Lo Pone Una Vez Y Ya Se Acabó No 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 El Clamó Dice Clamaba Y Continuaba Clamando Jesús Hijo De David Ten Misericordia De Mi Jesús Hijo De David Ten Misericordia De Mi Él Clamaba Y Continuaba Clamando Y El Señor Jesucristo Se Detuvo Y Eso Va A suceder Aquí Esta Noche No Con Todos Pero Con Alguien Alguien Va Recibir Su Milagro Alguien Va Ser Liberado De Esa Situación A Alguien Dios Le Va A Abrir Una Puerta Que Ha Estado Cerrada A Alguien Dios Lo Va A Levantar A Alguien Dios Lo Va A Promover Porque Usted Está Determinado A Alabar A Dios En Medio De Su Dolor En Medio De Su En Clamar Jesús Hijo De David En Misericordia De Mí Alguien Diga Aleluya Alguien Diga Yo No Rebajo El Volumen De Mi Voz Yo No Dame Paso Porque Ahorita Va Haber Un Cramor Los Clamores El Clamor Del Pueblo De Israel Derribó Los Muros De Jericord Hay Un Clamor Que Es De Alabanza Hay Un Clamor Que Es De Guerra La Biblia Dice Que Cuando Israel Clamaba Y Estoy Saltándome Porque Estoy Llegando Al Final De La Conclusión Cuando Israel Clamaba Los Pueblos Les Escuchaban A Largas Distancias Y Decían Clamor De Guerra Es Dice Que La Tierra Temblaba Cuando Israel Clamaba Y No Clamaban Cualquier Cosa Clamaban Con Clamores De Alabanza A Dios Y Eso Que Va A Suceder Aquí Toda Esta Cidad De Pittsburgh Y Todas Las Cidades Aledañas Van A Sentir El Clamor De Un Pueblo Que Clama El Nombre De Jesús Vamos A Estramecer Los Cimientos Vamos A Sacudir A Esta Cidad El Mundo Nos Queda Silenciado Están Equivocados Y Siempre Va Haber Críticos No Griten Hay Muchos Dicen Porque Vamos A Asustar A Los Que Nos Visitan Mire Vamos Asustar A Los Visitantes Wow Eso Que Esta Generación Quiere Hacernos Pensar Pero Escuche Nuestra Alabanza Nuestra Adoración Y Nuestro Mensaje Nunca Fue Diseñado Por Dios Para Complacer A Nuestros Críticos Ni Acomodar A Los Al gusto De Los De Allá Afuera Hemos Sido Llamados Para Agradarlo A Él Y Para Complacerlo A Él No Estamos Aquí Para Complacer Aquellos Que Nos Critican Ok Dicen No 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 Yo Estoy Aquí Para Complacer A Mi Dios A Mi Señor Aquel Que Me Salvó Aquel Que Me Perdonó Aquel Que Ha Escrito Mi Nombre En El Libro De La Vida Y Su Nombre Es Jesús Aleluya Alguien Grite Aleluya Aleluya Si Nosotros Los Pentecostales Del Nombre No Vamos A Ceder A Las Insinuaciones De Esta Generación Que Se Haya Energizada Por El Espíritu Del Anticristo No Vamos A Dar Ese Gusto De No Alabar El Nombre Del Señor Jesús Porque Quedarnos Callados Es Equivalente A Aceptar Todo Lo Que El Mundo Está Haciendo Hoy En Día El Silencio Es Como Aceptar Lo Que El Mundo Está Haciendo Y Es Lo Que Ellos Quieren Queremos Que Aceptemos Hoy En Día Si No Decimos Nada Si Yo No Predico Si Yo No Digo Nada Acerca Del Aborto Al Punto De Que El Niño Está Naciendo Entonces Estamos Aceptando Eso O Si Hacemos Silencio Es Equivalente Aceptar Que Los Matrimonios Entre Personas Del Mismo Sector Es Aceptable O Si Hacemos Silencio También Es Como Decir Al Mundo Estamos Aceptando Esta Nueva Enseñanza Que Va A Ser Partida A Niveles Escolares De Niños De Elementaria De Que El Niño No Se Siente Exigido A Sentirse Como Niño O Como Niña Porque Va Llegar El Momento Que Ellos Van Escoger El Género Que Ellos Quieren Ser Mujer O Varón Y Nosotros Ahí No El Silencio Significa Aceptación Pero Es Tiempo De Levantar La Voz Digo Es Tiempo De Levantar La Voz Es Tiempo De Subir El Volumen Ese Es El Tiempo De Proclamar Este Evangelio Y El Nombre De Jesús A Los Cuatro Vientos Ese Es El Tiempo De Clamar Con Clamor De Guerra Con Clamor Que Va A Destruir Cualquier Fortaleza Cualquier Muralla Cualquier Impedimento Esta Noche Se Viene Abajo Hoy Siento Que El Espíritu Decir Esta Noche Es Vuestra Noche De Victoria Esta Noche Es La Noche De Sanidad Esta Noche Es La Noche De Liberación Esa Es La Noche Que Dios Nos Va Sacar De Cualquier Situación En La Que Nos Encontremos Pero Su Victoria Su Sanidad Su Liberación Su Bendición Su Promoción Se Va Allá Conectada Con Su Clamor De Alabanza Si Usted Clama Alabanza Se Levanta Pero Si Se Queda Quieto Se Estanca Y Josué Le Dice Al Pueblo De Israel Hay Un Clamor Que Va A Derrumbar Estas Murallas Que Se Miran Indestructibles Inconquistables Invencibles Dice Josué Tal vez No Lo Podemos Tumbar Con Instrumentos De Construcción Son Indestructibles Pero Hay Algo Que Va A Derrubar Estos Muros Que Nos Han Tenido Estancados Que Nos Han Tenido Parados Que Nos Han Detenido De Entrar A Esa Tierra Que Fluye Con Leche Y Miel Que Han Quitado Han Cegado La Visión Que Dios Nos Dio De Un Día Entrar Y Poseer Esto Pero Esa Visión Ha Sido Quitada De Nosotros Pero Josué Dice La Vamos A Recuperar Díganle A su Vecino La Vamos A Recuperar Esta Noche Esta Noche Usted Va A Recuperar La Visión Esta Noche Usted Va A Recuperar Su Misión Esta Noche Va A Recuperar Su Propósito Esta Noche Hay Muchos Que Han Perdido El Gozo De Su Salvación Han Perdido Dirección Para Sus Vivas Están Andando Como Ciegos Dice El Profeta Isaías Están A La Luz Del Día Pero Caminan Como Ciegos Atientas Cuando Ponen Su Mano En La Pared Son Mordidos Por Un Escorpión Y Cuando Huyen De Ahí Son Picados Por Una Serpiente Dice Diga Esa es la Noche De Victoria Hoy Se Rompe Todo Espíritu De Depresión Se Rompe Todo Pecado Que Ha Estado Atormentando Su Vida Hoy Usted Va A Obtener La Victoria En El Nombre Del Señor Todos Aquellos Que Están Sufriendo De Temor Tienen Miedo Temor Todo Eso Se Va Hoy Vamos A Caminar En Fe Y Vamos A Caminar En Victoria Hijos Que Se Han Alejado De Dios Van A Regresar A Los Caminos De Dios Yo Siento Victoria En Esta Casa Y Si Alguien Le Dice Que Haga Silencio Diga Lo Siento Tengo Una Necesidad Intensa Y Solo Jesús Me Puede Ayudar So Ahí Esta Martimeo Esta Sentado A Lado Del Camino La Multitud Es Grande Y Cuando Escuchó Que Era Jesús De Nazaret Que Pasaba Por Allí El Señor Esta Aquí Esta Noche Igual Que La Mujercita Del Flujo De Sangre Que Extendió La Mano Y Le Tocó El Borde Del Señor Y El Señor Me Dice Quien Me Tocó El Señor Le Preguntó Quien Me Tocó Pero Dice Señor Todo Mundo Te Toca Dice No Alguien Me Tocó Hay Un Clamor Que Es Diferente A Todos Los Clamores Y Hay Un Toque Que Es Diferente A Todos Los De Más Toques Y Es Lo Que Vamos A Hacer Aquí Esta Noche Vamos A Tocar A Dios Y Vamos A A A Dios De Diferente Manera Y Cuando Eso Suceda Usted Va A Sentir Lo Que Me Han Pasado A mí Todo Lo Que Los Médicos Dijeron Que No Iba A Poder Hacer Lo Estoy Haciendo Hoy En Día Casualmente El Médico Me Dice Si Si Su Voz Está Fuerte Pero Es Temporal Me Dijo Hace Días Atrás Él Dice Eso Y Yo No Creo Eso Y Lo Que Le Han Dicho A Usted No Lo Crea Usted Crea La Palabra De Dios Usted Crea Lo Que Dios Dice Por Tus Llagas Ya Fuiste Curado Diga Yo Creo Esa Palabra Así Trabaja Esto La Palabra De Dios Las Domestras Ya Salieron De La Boca De Dios Y Están Flotando En Los Aires Aquí Hay Sanidades Aquí Hay Prodigios Aquí Hay Bendición Aquí Hay Ideas Una Sola Idea Que Dios Le Ponga Aquí La Mente Puede Cambiar Su Vida Para Siempre So Hay Ideas De Dios Flotando Aquí Hay Trabajos Hay Promociones Flotando Aquí Lo Único Lo Que Tiene Que Tiene Hacer Y Eso Que Hizo Martimeo Se Conectó Con Esa Bendición Sobrenatural Y eso va a suceder aquí Yo voy a contar Una, dos y tres, cuando diga tres Quiero que usted clame Un clamor de alabanza De aquí, diciendo Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí, pero de aquí Y enseguida El diablo va a decir, a silencio Dice que Martimeo Entre mal le decían que calle Más fuerte clamaba Eso que vamos a hacer aquí Entre más le diga a su mente O alguien que baje el volumen Entre más le diga que calle, más clame a Dios Porque entre más clama Más cerca se encuentra De su Bendición ¿Están listos? Ahora, ¿tienen fe en la palabra de Dios? Ahí está fe Diga, yo tengo fe en la palabra de Dios Fe Es la certeza Es la confianza Es la confianza De lo que se espera Es la convicción De lo que no se ve No veo, pero tengo convicción Es mío Lo creo Lo recibo Come on Hable fe Hable fe ¿Están listos? Todos los que me han llamado Y han dicho Tengo una enfermedad El doctor ha dicho esto Esta es la noche de sanidad Y la próxima semana Va a continuar habiendo sanidad Pero empecemos hoy ¿Están listos? Cuando yo diga tres Grita Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Una Dos Tres Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí En el nombre de Jesús Recibe tu milagro Recibe tu milagro Recibe tu milagro Jesús es fuerte Él tiene el poder Recibe tu milagro El nombre de Jesús es fuerte Él tiene el poder El nombre de Jesús es fuerte Él tiene el poder Recibe tu milagro Jesús es fuerte Llega 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 En el nombre de Jesús En el nombre En el nombre En el nombre patients Llega En el nombre Llega Ioan Soy libre ¡Libre! ¡Libre! ¡ 애�éntame! ¡D Charlotte! ¡Bravo! Clama, 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 clama Soy libre, soy libre Cuando clama Soy sano, soy sano Cuando amo Salvo soy Cuando clama Cuando clama a ti Yo me voy cuando clama Cuando clama a ti Es mi alegría cuando clama Cuando clama a ti Cuando clama a ti Cuando clama a ti ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Levanta la voz! ¡Levanta la voz! ¡Levanta la voz! ¡Clama! ¡Clama a mí! ¡Y yo te responderé! ¡Dice el Señor! ¡Y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces! ¡Clama! 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 Dios está poniendo ideas en su mente Dios está abriendo puertas en este momento Muchos están recuperando la visión que la han perdido Puertas del favor de Dios están abriendo Cánceres están secando Enfermedades están saliendo Depresión se va Temor se va Miedo se va Escasez se va Oh Yes Yes Miedo su favor en este momento Conéctese con el favor El favor ya está Yo me conecto en fe Bendiciones ya está Yo me conecto con Dios Yo me conecto con Dios Tú me conecto con Dios Yo me conecto con Dios Yo me conecto con Dios Reciba la fuerza de la fuerza de Dios Me conecto con Dios y no va a silenciarse y no va a silenciarse el favor de Dios va a caer la bendición de Dios va a caer la solución al problema va a caer la liberación a la situación va a caer oh, conéctase todo el trabajo en fe me conecto en la fe con mi bendición con mi favor con mis oportunidades divinas yo me conecto en fe tengo ventaja sobre el Dios tengo ventaja sobre el mundo tengo ventaja sobre todo el mundo yo tengo el favor yo tengo la bendición de Dios yo tengo la bendición de Dios yo tengo el favor lo tengo la bendición de Dios yo tengo la bendición de Dios yo tengo la bendición de Dios tu leongas tu leongas yo tengo la bendición de Dios y no va a silenciarse Sánchez, deja la voz En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Es el nombre de Jesús Hasta que tu gloria Con su mano Eso es, eso es Eso, jajaja Hasta que tu gloria con el favor de Dios sobrevivir, yo lo tengo, 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 adoraré el Señor. Hasta me, hasta me, tu gloria, tu nombre adoraré el Señor. Hasta me, tu gloria, al cielo te amaré el Señor. Hasta me, tu gloria, tu nombre adoraré el Señor. Hasta me, tu gloria, al cielo te amaré el Señor. Hasta me, tu gloria, tu nombre adoraré el Señor. Hasta me, tu gloria, al cielo te amaré el Señor. ¡Ay Víctoria! ¡Ay Víctoria! ¡Ay un amor que no está la Victoria! ¡Ay un amor que no está la fruta! ¡Aleluya! 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 Ay, 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 saca la boca Es un clamor, es un clamor Es un clamor Es un clamor Ay, 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 ay Jesús, reciba, reciba su victoria Reciba su bendición Reciba su favor de Dios Es un clamor que Dios doy Es un clamor que Dios escucha Amamos, clamamos, clamamos Amamos Tu gloria, tu gloria, tu gloria En una cara de gloria Tu gloria, tu gloria Clánamo, clamami, yo te responderé, dice el Señor Clama a mí Hay milagros que se están efectuando Dios está solucionando problemas Que se miraban insolucionables Dios lo está haciendo Dios está trayendo hijos que se han alejado de Dios Dios está abriendo puertas de cárceles Dios está abriendo puertas de oportunidades Dios está obrando de una manera sobrenatural Conéctese con el favor de Dios Que está en este lugar Con la bendición de Dios Con la voluntad de Dios que está aquí Eso, eso Así trabaja esto Así funciona esto en el reino de Dios Fe, fe, fe Oh Pon ideas divinas Señor Pon ideas, siembra ideas divinas en la mente Señor Oh, aleluya Enseñanos que es lo que debemos de hacer Abre nuestros ojos espirituales Danos misión espiritual otra vez No queremos andar a tientas Dios mío en este mundo Queremos dirección Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!